¡Ay, dame tu amor, dame tu boca que quiero besar! ¡Dame tu amor, que ya no puedo esperar! Yo te daré todo lo que hay en mi eterno soñar Y así podré decir lo que antes callé Es mi cantar un suspiro que quiere alcanzar la dulzura de amar Y es este canto la pena de andar y de andar sin poderte encontrar ¡Dame tu amor, dame tu boca que quiero besar! ¡Dame tu amor, que ya no puedo esperar! ¡Dame tu amor, que ya no puedo esperar! ¡Ay, dame tu amor, dame tu boca que quiero besar! ¡Dame tu amor, que ya no puedo esperar! Yo te daré todo lo que hay en mi eterno soñar Y así podré decir lo que antes callé Es mi cantar un suspiro que quiere alcanzar la dulzura de amar Y es este canto la pena de andar y de andar sin poder encontrar ¡Dame tu amor, que ya no puedo esperar! 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 ¡Dame tu amor, que ya no puedo terminar! Gracias.